Como finalistas han quedado la jugadora de baloncesto Carmen Villalobos García y Mario Porras Michán, jugador de balonmano, mientras que en el apartado de clubes lo han sido el Club Balonmano Playa Algeciras y el Algeciras Club de Fútbol. Asimismo se ha hecho entrega de menciones especiales a la Asociación Deportiva Cartella por su 25 aniversario, al Club Salesianos, que ha cumplido 20 años, y a Juan del Cura, responsable de la empresa Delcu, por su colaboración en la organización de eventos. Muñoz Madrid también ha hecho entrega de una distinción especial al seleccionador nacional de baloncesto Sergio Escariolo, a quien ha agradecido especialmente su presencia en este acto que ha sido conducido por el periodista Alberto Espinosa. Especialmente emotivo ha sido el momento de recuerdo y entrega de menciones especiales a título póstumo al exjugador del Algeciras Club de Fútbol Ricardo Morales, histórico componente del UDEA Baloncesto y del exárbitro Enrique Morris Andrade. En su intervención, el primer teniente de alcalde ha recordado que 2015 ha sido un año especialmente intenso para el deporte algecireño, con un incremento en el número de usuarios de las instalaciones públicas, al tiempo que ha incidido en la importancia del trabajo con las bases del deporte. El Edil ha felicitado a todos los participantes en la gala y les ha animado a continuar por esta línea de trabajo que les ha llevado a ser referentes para el mundo deportivo de la ciudad.